Y de pronto el gobierno lo que se dio cuenta es que era lo que quería, ¿no? Era lo que quería los chinos consumistas, ¿no? O sea, estaba modelando el comunismo hacia un capitalismo de consumo, ¿no? Lo que me interesaba es que la gente no estuviera reduciendo sus consumos, sino que había implementado sus consumos, ¿no? Ni la compra de productos, ni la compra de alimentos, ni la compra de... Entonces, lo que hizo fue poder interpelar a los líderes, torturarlos, matarlos, desaparecernos. Mucha gente tuvo que huir, ¿no? De China. Líderes a control mediático, control de asociación total. Entonces, siempre ha habido un conflicto muchas veces. Entonces, las necesidades reales del cuerpo, las necesidades reales de los humanos con las necesidades económicas, ¿no? De ciertos líderes en esos aspectos. Entonces, por un lado, reflexiones sobre la energía, por otro lado, reflexiones sobre el espíritu, por otro lado, reflexiones sobre estos conflictos sociales. Y, ya para terminar, el último proyecto... Este proyecto era lo primero que quería proponer para la distancia, para el río, pero por la complejidad del proyecto, el tiempo no dio, entonces, por eso, de por eso estar en el club. Nanodrices es este... es un proyecto de robótica medioambiental. El nombre nanodrices tiene el de todo, y los cárceles, nanotecnología y nanodrices, ¿no? En el grupo de las instituciones nanodrices son naves polonadas que llevan dentro otras naves más pequeñas para tareas específicas, ¿no? Para investigación, para análisis, para resguardo. Entonces, este... Así es, Cassandra Clare,олотnaire. Sonido. 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 ación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.